esta persona ya no crece así es lo más que crece bueno llevemosla para la sopa es una burrita aquí la vamos a poner el sombrero si no agarramos la vamos a dejar ir ya va a estar muerta cuando la dejamos no, ya la voy a poner voy a mojar el sombrero ahí se va a mantener se encontró fue una burrita dice mojón camarón mojón camarón venía afuera la atarraya no hombre, esto es todo un aquaman nada aquí tal vez no vamos a agarrar mucho pero más abajo de la piedra es bueno ahí se agarra el camarón o el pescadito porque camarón que se duerme se lo lleva en la atarraya aquí estamos dando los panzuleanos jejeje ahí están los que acaban de nacer ahí está este es el que le echan a la cucuta pa no ahí este no un chiquitillo que estaba encima de la piedra de la piedra allá una vez ahí está mi volado allá está con todo ahí de volada brother agarrando carnada ya cuál es la misión para ahora agarrar cuantos agarrar ahí unos camarones o cangrejos la misión es hacer una sopa pues sí siempre hay que ser positivo bueno vamos a ir a probar suerte pues sí yo creo mi gente que en otros dorados tiempos ni loco me vengo para acá porque está súper solo acá y pues sí ustedes saben que antes pues era súper peligroso pero ahora todo cambió y pues uno ya puede andar en estos lugares tranquilamente viendo disfrutando del paisaje prácticamente relajándose o o divirtiéndonos como como con estos mis amigos que andamos ahora y esa es la eso es lo bonito que que el salvador está pasando en estos momentos hay libertad para andar por todos lados hay seguridad porque créanme que que no cualquiera se viene a meter hasta acá y está completamente solo pues está completamente solo y bueno vamos a ver si encontramos algo hay algo hay algo que opensión que no y esto que será será vidrio será diamante bueno mi gente ya nos metimos al agua y metamos pues si de todas maneras me metió como arena en él y este hueso será de persona o será de animal entonces que dicen se ve cholo dicen que cuando es un río ya la arena ya se ve como oscura es porque ahí hay oro pero a mí no me cree yo he escuchado yo he escuchado tal vez no me sale un popodrilo la mochila de arriba pasa ahí buenas tardes ¿qué tal? aquí andamos viendo ese pescamos ya estoy acá ya estuvo con las vaquitas está bien bien tranquilo por acá y hay bastante pescadito y hay pescado en la orillita solo dos agarramos allá ya vamos a agarrar por ahí y hay pescadito y hay pescadito y hay pescadito vea que si ahí está el matadero ahí está el matadero aquí se la dieron no vaya arriba porque aquí estaba trabado por allá está un bracier tal vez démosle por arriba señal no pero esa pedra ahí anda el teléfono uy Y aquí para abajo y 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 ¿A dónde? ¿Aquí? Ah, sí, cabal aquí ¿Viste la quebradita? ¿Ah? ¿Nos pasamos volando? Deberíamos de poner un lazo para pasar, viejo ¿El río Bravo? ¿El río Bravo? Yo voy a probar aquí Ahorita a buscar cangrejos, papá ¿Tendés grabando? Bien Grabáme, grabáme, que no va a alcanzar a llegar a Estados Unidos, papá Se va a quedar, no va a alcanzar a llegar a Estados Unidos Esta es la historia de los cojutepecanos que van cruzando el río Bravo En busca del sueño americano Solo aquí en el canal de Cojute Cojute Encontrarás las noticias Verdaderas Deme ahí el paraguas, jefe ¿Le ayudo con la mochila ahí? Dele, dele ¿Qué te pareció la aventura de Estadilla? Sí, es otra onda o otro mundo Dejando el estrema Sí ¿No te acordás de tu trabajo en este momento? Mira, no me vas a creer, pero De hacer una salida así, tenía ¿Qué? Años quizás Unos más de 5 o 10 años quizás De no salir así ¿Así a vacilar? Así Ay, qué bonito, la experiencia bonita es que Mira, no es tanto el basilba, no es que andan fregando Sí Con los colegas, el chero Tranquilo Relajado Nadie bolo Nadie, bolo gente sana ¿Bolo? Ey, tenemos un dicho nosotros en el canal ¿Cuál es el dicho en el canal? ¿Cuál es el dicho en el canal? Los bolos no llevamos, cabales Está bien, me llega, me parece bien Y aquí el amigo de Cojute está con todo Ya está haciendo pescador Ya andamos Ya andamos casi muertos, ya Vamos a, lo vamos a poner aquí Que vea una piedra por ahí Para que lo borde un cangrejo Es la idea de este día ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó Cojute, Cojute? Ah no Los chero Los bloques me van a salir de otra vez Ay, disculpadme viejo Es que salía mucho por el tío bloques No me acordaba que en la orientana Me cortaba aquí una bolsa Gracias ¿Ves? ¿Estoy comando agua? Deseche los vas a andar Ah no, es que ya tienes experiencia en esta onda Ah no, es que ya tienes experiencia en esta onda Sí Aquí agarramos una lisa Ahí, pero las lisas de ahí me fueron Aquí están Está grande Vea esta es una lisa Papúchica Y esas que no son ¿Cómo que se llaman cuando las frían? No, el chimbolo O la o el lejote Ajá Ahí se te salió Esa es lisa Esta es lisa Mira una cora se te cayó aquí Vea Es un tractor ¿Vale? No, 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 no Cuando se me salió En mi canal No, no, no 있기amente No, no, no No, no 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 Hay que no lo dejan grabar, dijo que mejor se iba a quedar. Para serles sinceros, primera vez que ando en esta vuelta, pero está bonito el vacío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó?